Las inundaciones ahora en La Matanza, gente en situación crítica. Nacho Damonte, buen día Nación, ¿cómo estás? Buen día Luis. Bueno, te alejas un poco de la ciudad de Buenos Aires, te alejas un poquito de los primeros barrios cruzando la General Paz. Y la verdad que el problema es mayúsculo. Con las lluvias cae poco o mucha agua y termina trayendo problemas para los vecinos. Antes de hablar con Graciela, su familia, que está sufriendo un drama tremendo en su casa, mirá todos los vecinos que se han juntado, apenas llegaron las cámaras de televisión. Todos están con el mismo problema, Luis. Todos con dos o tres metros de agua dentro de la casa, todos con heladeras arruinadas, con mesas, muebles, lavarropas, hornos de cocina, me contaba acá un vecino. Y mirá, como para graficar un poco, mirá a la izquierda, vamos a mirar, mirá cómo está la calle. La calle completamente embarrada, pocas calles con pavimento aquí en esta zona de Isidro Casanova. Y eso que estamos a pocos metros de la Ruta 21, en el corazón productivo de La Matanza, y lo están sufriendo en carne propia los vecinos. Mirá, yo estoy acá con Graciela. Graciela, vos tenés a tu mamá, Adelaida, que tiene 84 años, me dijo, ¿no? Mi papá 79. ¿Cómo están viviendo el tema de este temporal y cómo los está afectando a ustedes? Y lo afectó demasiado, muchísimo. Entró agua por acá, así que tenemos todo mojado, está todo inundado. Y yo, dentro de todo, estoy bien en este momento. ¿Podemos pasar a ver la calle? Bueno, ya te está escuchando Luis Novaresio. Mirá, esto es lo que tienen acá, Luis, para evitar que el agua pase con un pequeño desagüe, por si es que se pasa el agua. O sea que ya, para arrancar, tienen que hacer modificaciones a la hora de poder vivir cómodos en su casa. Bueno, permiso, ¿eh? Vení, pasá, estamos trabajando con Pablo detrás. Pasa, Pablo. Estamos trabajando en vivo. Perdón, la desproligía, Luis. Pero bueno, ya te está escuchando Graciela. Acá lo tenemos a Adelaida, a Primo, uno de sus familiares. Y bueno, contanos a ver cómo está sufriendo Adelaida. ¿Tiene problemas en la cadera? Tiene problemas en la cadera, es diabética, insulina dependiente. Bueno, se inundó todo, perdieron todo. El termómetro, el aparato para la insulina, todo. Bueno, Luis, te está escuchando Graciela. Hola Graciela, un fuerte abrazo desde aquí. Vamos a tratar de ayudarte primero con lo más importante, lo imprescindible que necesitan los dos abuelos. ¿Qué hace falta Graciela? Y no tienen colchones, ya necesita pañales, un poco de medicación. Lo que sea nos viene bien, porque la verdad se quedan sin nada, sin un montón, un metro diez más o menos. Total. ¿Me puedo dar algún teléfono ahora que pongamos durante toda la nota en el graf, en el sobreimpreso? Sí, sí. A ver, anotémoslo por favor. Once. Once. Sesenta y seis. Sesenta y seis. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Ochenta y nueve. Ochenta y nueve. Treinta y siete. Treinta y siete. Ahora lo vamos a poner sobreimpreso para que podamos hacerlo. Me decías que hay alguien que es insulino dependiente, uno de los dos es insulino dependiente. Sí, mi mamá. ¿Y está llegando la insulina? No, porque estuvo cinco horas fuera de la heladera. No, pierde la cadena de frío. Mira, Luis, te vamos a mostrar la habitación también donde están durmiendo ellos. Acá le muestro la habitación, bueno, pusimos silla, pero bueno, dio vuelta a todo, no llegamos a salvar nada. Ni la ropa, ni la zapatilla, ni el colchón, nada. Voy a hacer una pregunta absolutamente tonta, Graciela, y perdóname. ¿Fue alguien de la municipalidad o de la gobernación a darles una mano? No, lamentablemente no. ¿Nadie? No, nadie. No. ¿Te está escuchando ahora el intendente? Los vecinos están ayudando, traen comida. Suponete que te esté escuchando ahora el intendente. ¿Qué tenés ganas de decirle? ¿Y si podría ayudar a los vecinos también, a todos, porque está en una situación crítica, muy triste. La verdad que mis papás están acostumbrados a ayudar a la gente. Y en este momento no pueden ayudar a los vecinos. ¿Y es obvio que te han ayudado? Me duele el alma a ver a los vecinos, así a mis padres. Sí, sí, porque ellos siempre ayudaron. Y la veo a tu mamá que llora al lado tuyo. Es muy triste la situación. ¿Por qué? Y claro. ¿A qué te dedicás, Graciela? ¿Qué haces en la vida? No pude caminar apenas la subí. Claro. El trabajo, pero me quedé esos dos días para poder ayudarla, porque la tengo que levantar a upa hasta arriba. Acá no pueden dormir, lamentablemente. Claro. Y bueno, ese es el tema. La tengo que desovir y mi papá ya está grande y ayer se cayó para cortar la luz. Todo eso me entristece. Obvio. ¿Cómo no te va a entristecer ver a tu mamá ahí, que laburó toda la vida y que la perdió? Toda la vida, sí. Ahí está. La luchó hasta el final y sigue aguantando, pobre. Me duele en el alma verlos así, porque los tengo vivos, pero ayer sentí que se me iba. Pero obvio, obvio. Ahí está el 11, 66, 49, 89, 37. Es una insulina, yo no sé mucho de insulina. Es una insulina en particular la que consume tu mamá, porque por ahí hay gente que le ha sobrado. ¿O podemos ayudar? Sí, ahora en este momento no me acuerdo, es una verde, es la lapicera. Ah, la lapicera, claro, totalmente. Sí. Sí, estuvo cuatro horas sin luz, entonces no... Es la primera vez... Hace 10 años inundó así, de la misma manera. Claro, total. Y hace 10 años, ¿alguien les vino a dar una mano? Sí, hace 10 años sí, recibimos colchones para los vecinos, mercadería y entregamos. Ahora nada. Entre todos. No, lamentablemente no. ¿Vos vivís ahí con tus viejos, este Gracielo, en la misma casa? Sí, yo vivo arriba, sí. Total. ¿Y qué te pasa, aparte de esta angustia que compartimos, qué te pasa por el corazón y por la cabeza? ¿Qué tenés ganas de decir, Graciela? Siento mucha tristeza, mucha angustia, mucho dolor. Ver a mis papás así y no poder ayudarlos, porque es una situación crítica la que está pasando. Total. Con mucho dolor. Y veo a mis vecinos tristes tratando de ayudar, traer mercadería, café, leche. Los que ellos pueden, entre todos, y es triste, es triste estar así. Porque antes ayudamos, nosotros llevamos... Claro. Decías que el agua entró un metro, ¿no? Un metro diez habrá entrado. Claro. Más o menos, sí. Tremendo. Bueno, Nacho, ¿querés preguntar algo más a Graciela? Mirá, justo le estaba contando a Pablo, que acá está la marca, ¿no? Acá se nota muy bien, acá tenés un metro. Mirá, mirá. Acá también, ¿no, Grace? Mirá, ahí, ahí también. Ahí se ve más claro todavía, Luis. Este no es un problema que le pasa solo a Graciela, a Deladia y a Primo, sino que le pasan a todos los que están aquí en Castelli 6600, ¿sí? Es una calle que está a muy pocas cuadras de la Ruta 21 y que, como te mostraba al principio, ¿no? Está rodeada de barro, rodeada de... De hecho, nos costó mucho a nosotros también poder llegar hasta acá, Luis. Cuando llegamos a la esquina de la Casa de Deladia tuvimos que dar una vuelta importante para poder entrar porque el auto no pasaba. Uno de los vecinos nos decía, no pasés con el auto. Cuando nos vio que nos queríamos acercar con el auto, no, no pasés porque te quedás. Hasta los vecinos saben cuándo pueden entrar con los autos o no. Imagínate lo que puede llegar, ser una ambulancia, algún tipo de asistente terapéutico o un enfermero o lo que sea que necesiten aquí en el barrio. Te diría, es más, con cómo están las calles alrededor, Luis, ni siquiera Defensa Civil podría estar con los camiones que está utilizando en algunas zonas de La Matanza porque no están en todos lados. Recordamos, estamos a pocos metros de la Ruta 21, Castellia al 6.600, no solo a Deladia, Primo y Graciela necesitan ayuda, sino todo el barrio, Luis. Bien, muchas gracias, Nacho. Ya vamos a volver con este tema. Esto es... Esto es... Hasta luego. La Matanza. Esto es Espinosa. Fernando Espinosa. 14 años.